A diferencia de lo que ocurrirá en otras ciudades del país, en Osorno los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Histórica, que desarrolla sus funciones principalmente en el Hospital Base de Osorno y en otros hospitales de la provincia, anunciaron que no se adherirán a la movilización nacional convocada para este día miércoles y jueves. Se trata de una convocatoria de la FENAD que busca soluciones a una serie de demandas por mejoras en el servicio, condiciones laborales y derechos de los usuarios, para lo cual paralizarán sus actividades dejando solo turnos éticos. Sin embargo, en Osorno solo existe representatividad gremial de la FENAD Histórica que preside Mauricio Navarrete, actual presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, quien aclaró que en el caso del Hospital San José la atención no se verá alterada. Navarrete aclaró en todo caso que comparte los problemas en materia de salud que son transversales en el país y que en el caso de Osorno se han acentuado las carencias de médicos especialistas, aseverando que el problema de fondo es económico. El timonel de la FENAD Histórica reiteró que la atención en el hospital será absolutamente normal durante la jornada del día miércoles y jueves, al no adherir al llamado a paralización que se realizó desde el Nivel Central por otro organismo gremial de la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!